Hay muchas necesidades, hay mucha necesidad de una fuerte presencia del gobierno provincial a través de la gestión de los comisionados, de los agentes de desarrollo y de la comunidad organizada. Por eso estamos muy contentos de venir hoy a inaugurar casas aquí que han sido construidas por la Municipalidad de Tintina y por la ONG de aquí local. En el caso de la Municipalidad de Tintina, esto se inició cuando estaba Juan Coria como Intendente y se culmina ahora durante la gestión de Taco González. Taco está en Santiago hoy haciendo trámites y no pudo estar aquí, pero bueno, dejo mi agradecimiento también a él por la predisposición que ha tenido para la continuidad del programa y la finalización de las viviendas. De hecho también agradezco a los comisionados de la zona que están trabajando en el programa de viviendas aquí con el comisionado de Libertad. Tenemos 5 viviendas en construcción que están ya en avance de obra y tenemos 12 próximas a ser aprobadas también para ser construidas. La verdad que no sé si hay algunas de esas 12 que son del hoyo o no, no, son de la zona de libertad. Pero es importante que el programa se consolide en toda la provincia. También con el comisionado de Amamá pronto vamos a estar inaugurando 12 viviendas que están terminadas. Aquí con el comisionado de Alhuampa también tenemos viviendas en construcción. Y en toda la provincia se están llevando a cabo, también la gente de la organización del hoyo ha inaugurado una casa hoy aquí y tiene otras 3 presentadas. Y esto por supuesto que es motivador y genera el compromiso de que el programa tiene que continuar. El gobernador ya garantizó los fondos para que durante este año 2020 el programa siga y se desarrolle en todo el territorio provincial. A la fecha ya llevamos prácticamente casi 19.000 casas autorizadas desde este programa. Lo que implica más de 100.000 santiagueños que reciben una vivienda nueva, que cambian su modo de vida para mejor y que por supuesto les da la posibilidad a mucha gente de trabajar en las casas.